Ok, vamos a darle comienzo. Aquí voy a compartir la pantalla. Ok, entonces aquí, aquí vamos, vemos la propuesta. Esto fue un escenario que me pasó. Cerré esta venta al cliente. ¿Verdad? Cuando yo la voy a presentar esta venta, la presento con el 25 año 1.49. ¿Qué pasa? Que el 25 año 1.49 en este, en este préstamo, o en esta, espérate, se está viendo aquí, share screen. Ok, sí. Entonces, cuando vemos aquí, en este tipo de préstamo, a este cliente le aprobaron solamente 55 mil dólares, pero yo tengo un préstamo de 60 mil dólares. ¿Qué pasa cuando en el caso de Monsai, lo que te dice es lo que te aprobó? Y cuando tú vas aquí, cuando eso sucede, en este caso ya yo envié los documentos, pero cuando eso sucede, no te deja pasar. Te dice máximo aprobación. Te va a aparecer como aquí abajo. Te va a decir máximo aprobación 55 mil dólares. Entonces, te dice, no puedo enviar los documentos porque el proyecto está más caro de lo que yo te aprobé. Y que yo hice en ese momento, pues lo que hice fue lo siguiente. Empecé a tratar, lo cambié al 1.99. Lo bueno que con Monsai, si tú vas hasta que no se envíen los documentos, tú tienes chance de cambiar el interés. Porque como no te dejo porque pues no cumpliste con la cantidad del monto, lo que yo fui y hice fue que lo llevé al 2.99. Y cuando lo puse a 2.99, me llevó a 54 mil 335 con 21. Entonces, ahí Monsai me dejó enviar los documentos con este interés. Eso es muy bueno que lo sepan porque cuando tú haces la aplicación con Monsai, hasta que tú no envías los documentos, el interés no se no se aplica en el préstamo. Entonces, este te lo va a aplicar en el préstamo una vez que tú envíes los documentos. Entonces, me dio ese chance. 2.99. Otra cosa es que me ha pasado con clientes que yo hago. Le digo, bueno, caballero, usted quiere hacer esto a corto plazo, a largo plazo. Si lo queremos hacer a largo plazo, yo tengo el 25 año 1.49. ¿Qué le va a quedar en este caso? ¿Qué en el pago le va a quedar en 172? Dice 168, pero es porque en el área de Maryland hay mil dólares que se lo aplican. Vamos a quitarlo aquí. 172 por mes. En este caso, porque este sistema lo vendí con dos baterías. ¿Ok? Al venderlo con dos baterías, pues por eso es que sale ese pago así de alto a este sistema. Bueno, fueron con dos baterías. La persona me dijo, mira, sí, me interesa lo de las baterías. Le expliqué que si él no pone batería, se va a quedar sin luz el día que no haya electricidad. Y que los sistemas solares no son hechos para cuando se vaya la luz, sino para sustituir la energía que consumimos en el grid. Y él entendió que el sistema solar tiene una función, pero que las baterías tienen otra función, que es mantenerlo con luz cuando el grid no tenga electricidad. Entonces me dijo, pues me pones, ¿cuántas baterías requiero? Me pregunta él. Bueno, depende de lo que usted quiera. Si usted quiere solamente moverse una nevera y dos o tres bombillos, pues le pongo una pila. Pero si usted quiere mover el AC y quiere un poquito más de producción, entonces necesitamos dos pilas. Ah, pues ponme las dos. Yo quiero lo mejor de lo mejor. Entonces le di las dos pilas. Pero solamente fue una conversación de intercambio de opciones. Ahora bien, yo le expliqué a él también y le dije que si él lo quería hacer a corto plazo, lo podíamos hacer a 30 años 6.29, que le costaba 197, pero el principal bajaba de 54 y va a bajar a 43. Son 10 mil dólares menos. Esto es mayormente para la persona que lo quiere pagar en corto tiempo, porque hay gente que se enfoca en esto y hay gente que se enfoca en esto. Entonces yo le doy las opciones. Usted quiere que el préstamo le salga más bajo. Cuando tenemos un interés alto, el principal va a ser mucho más bajo. Cuando tenemos un interés bajo, el principal va a ser más alto porque la financiera te gana en el principal. En los intereses bajo, la financiera casi no tiene ganancia en el interés. Donde tiene ganancia es en el principal, donde ellos ponen su ganancia. Y esto lo podemos ver en este ejemplo. Si tenemos este financiamiento de 6.29, lo cambiamos a 25 años, 1.49. Vas a ver que subió a 60 mil dólares. Entonces subió a 60 mil dólares porque ahora la financiera le ganó 17 mil dólares en el préstamo alante. Ya la financiera puso su ganancia. La otra ganancia que va a tener la financiera va a ser el 1.49, que va a ser algo poquito. Pero si la persona lo hace al 6.29, podemos ver aquí que baja 17 mil dólares menos el préstamo. Entonces, cuando el cliente ve esa dinámica, dice yo quiero pagarlo en 5 años. Ahora bien, bueno, yo tengo la forma de hacerlo 5 años, pero te recomiendo que te vayas por de 30 a 6.29. Porque si lo hacemos a 5 años, vamos a 5 años, el 6.29, 5 años, vas a ver que el principal no va a cambiar para nada. Porque el mismo interés, lo que va a hacer es que el pago va a ser un poquito más alto. Aquí lo vamos a ver. Vamos a ver que sigue siendo los mismos 43 mil 189 con 53 y el pago va a ser 636 dólares mensuales. Le digo, bueno, si tú lo agarras a 5 años, usted se compromete con pagarlo 636 todos los meses. No me lo voy a, tienes que pagar eso porque usted agarró el agrimen de 5 años. Ahora bien, pero yo te puedo dar el de 25, el de 30 años, que lo tenemos más que en Texas, creo en Texas y Florida. Este préstamo de 30 años no existe en California. En California no tenemos la opción de 30 hasta 25. Le ponemos aquí. Y él puede ver que solamente cuesta 197, pero el principal sigue siendo 43 mil 189 con 53. Ahora bien, yo le digo en esta, en esta parte, yo le digo, usted puede dar 400, puede dar 500 y lo puede pagar 5 años. Pero si usted lo paga en 30, el que pierde es usted. Porque le van a ganar un interés del 6.29 que va a estar, realmente vas a pagar casi el doble o el triple de lo que te costó el sistema si lo pagas en 30 años. Mejor págalo en corto tiempo y ganaste tú. Y le doy esa opción. Le digo, casi siempre que lo quiere por corto tiempo, le doy el de 30 años para que él pueda ver que tiene la opción de pagar un pago bajo, pero también tiene la opción de ponerle en el principal. Y si él lo pagó en tres años, ganó, ganó él. Porque a lo mejor lo que le ganaron en los, en tres años, lo que le ganaron fueron como 3 mil o 4 mil dólares, nada más. Y lo pagó antes de tiempo. Y esa es la opción que yo le doy en este tipo de préstamos. Mayormente le pregunto al cliente cuáles son sus ingresos. Este, qué rango de ingresos estamos bregando, porque es un ingreso muy bajo. Yo sé que en este caso este cliente ganaba 103 mil dólares al año. Pues por lo tanto, él entra en este, en este range donde puede reclamar esto en un solo gol o en dos secciones. Pero si es un cliente que me dice a mí que tiene 30 mil dólares de ingreso o 25 mil dólares de ingreso. Entonces yo tengo que ver otras opciones que yo le puedo dar a ese cliente. Le tengo que decir, mire caballero, el tax credit es simplemente un crédito que va en contra de lo que usted le pagó a la IRS durante el año o lo que usted tenga que pagarle a la IRS. Dependiendo su situación de cómo usted, este, hace sus taxes. Si usted es 1099, W2. Cada su contable le pueda asesorar más sobre eso. Pero esta es la situación mayormente. Si la persona gana 120 mil, 130 mil en W2, pues le retienen como unos 20, 30 mil dólares anuales. Los cuales, si la persona no tiene créditos para reclamarlo, el gobierno dice esto es mío, me corresponde. Pero si tiene crédito para reclamarlo, el cliente se lo puede llevar para atrás. Dependiendo la cantidad que tengan el crédito. Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos una, un escenario donde la persona no gana mucho, donde la persona tiene bajos ingresos. Qué opciones nosotros tenemos? Y esas opciones nos las da Google. Google nos da los FlexPay. Los FlexPay simplemente te dan la oportunidad a la persona. Vamos a poner si tenemos un FlexPay 25. Vamos a ver qué nos tiene Google porque los financiamientos han cambiado. Tenemos el FlexPay 25, 1, 1, 28, 18 meses. La 18 meses. Qué quiere decir que el pago los primeros 18 meses va a ser un pago bajo. Mayormente esto no se lo explicamos al cliente. No le decimos la parte que los primeros 18 meses son puro interés. Puro interés. Yo no le voy a decir al cliente. Mira, los primeros 18 usted va a pagar puro interés. Lo que le decimos en este tipo de préstamo es que va a tener un 50 por ciento del pago, porque prácticamente en este tipo de préstamo 50 por ciento es interés y 50 por ciento va al principal cuando empieza a pagar en el mes 19. Ahora bien, uno de los beneficios que tiene el FlexPay, que yo le digo a la persona debido a que sus ingresos son bajos, a usted le conviene un préstamo. Claro, esto va a inflar el préstamo porque ahora son 63 mil dólares que vamos a financiar, pero la persona tú le puedes dar las opciones. Tú le das las opciones. Mira, te sube 63 mil dólares. Si lo haces de esta manera, te va a costar un poquito. El pago va a ser más bajo en inicial, pero te da la oportunidad de poner tu crédito federal. Con un mínimo de dos mil quinientos por año, lo puede regresar poquito a poquito según lo va reclamando. Ok, y esa es una opción para las personas que ganan muy poco dinero. Ok, también tenemos este que ganan muy pocos ingresos y le van a dar el tax credit de poquito en poquito. Entonces tú le das la opción. Claro, si la persona no tiene muchas opciones, le digo, mire, usted no tiene que regresarlo. No se preocupe por regresar el tax credit porque usted no califica. Y si no califica, no le pongo el FlexPay. Si es una persona que realmente no califica para el Tax Credit, ¿para qué le voy a poner un FlexPay? Me voy con el Loan de Mosaic y le pongo el 629. Ok, le digo, mire, usted no califica para el crédito federal. Su pago va a ser de 279 en el mes 19, pero si usted lo paga antes de tiempo, nada más lo que le están financiando es esto. Y si pone lo de en estos estados dan otros incentivos. Esto fue en Maryland. Pone el REC, que esto se lo dan en porciones. Yo le voy a decir, lo que le vamos a financiar son los 43,189 y su pago va a ser de 279 a partir del mes 19. Así frío, no tienes que ponerte con pena con el cliente porque tú no lo vas a pagar. Lo que lo va a pagar es el cliente. Tú no tienes que tener corazón en la venta. Tú lo que tienes que ser es honesto, pero corazón y sentimientos no, porque el que tiene corazón y sentimientos siempre está regalando su trabajo. No, tú tienes que cobrar el precio correcto y le vas a decir las opciones que tiene. Ahora bien, ¿qué otras opciones tenemos con Google? Porque Google tiene varios préstamos. Google tiene varios préstamos que son los FlexPay. FlexPay es simplemente que te permite regresar el Task Credit durante la vida del préstamo con un mínimo de 2,500 dólares por año que puedes aportar al principal. Y lo que hace el préstamo es que se remortiza. Hace una remortización cada 12 meses. La primera la hace a los 18 o a los 36. Depende el tipo de préstamo. Si escogiste FlexPay 36, la primera remortización la va a ser a los 36 meses. Si escogiste el 18, la primera va a ser a los 18 meses. Y si escogiste FlexPay 60, pues lo va a ser a los 60 meses, dependiendo el tipo de préstamo. Recuerda que mientras, si agarras el FlexPay 60 meses, que lo tenemos, tenemos el 20 años y tenemos el FlexPay 2.98, lo tenemos a 60 meses. Si tú escoges este, lo que la financiera va a hacer es que va a ganar más en el principal. También va a subir el préstamo más, pero la persona no tiene que poner el crédito federal por los primeros cinco años. Y si le pusiste el incentivo, vamos a poner, vamos a ver los incentivos aquí. Si le pusiste el incentivo de cliente nuevo, pues le van a dar, va a subir, eso va a subir el préstamo también, pero le van a dar 12 mil dólares. Mayormente esto es para personas que están buscando como un cashback grande. Para darle un cashback grande al cliente, deberíamos de ponerle este tipo de préstamo que se llama el FlexPay 60, que le da un cashback grande. Yo casi no los ofrezco porque yo sé que todo eso está financiado, al menos que el cliente me pida, mira, yo quiero 12 mil, 13 mil dólares. Pues le pongo este tipo de préstamo o simplemente hago una reducción. En los años, si tú pones un préstamo con poquitos años, también el incentivo va a ser bastante grande. Vamos a ver aquí cinco años para que ustedes vean. Este salió el 9 mil, pero si pones que el que este, si pones el FaxPay te va a dar mucho más. Yo creo que el FaxPay de GoodLib es el más, el 60 meses, este es el préstamo. El 25 años, 60 meses, este FaxPay, este, este, el 5.98. FaxPay 5.98. Este FlexPay, FaxPay. Este, este, FaxPay, te da 23 mil dólares de incentivo al cliente, pero mira cuánto le va a quedar el pago y mira cuánto le van a financiar, 82 mil dólares. Pero este es con batería, este es un sistema con batería. Alguna persona que quiera un cashback o algo adelantado, pues este sería el préstamo que deberías de utilizar. Pero tienes que tener en cuenta que cuando tú pones este tipo de préstamo, el pricing, aquí está 6.85, este sería aprobado porque tiene batería y todo. Que el pricing está bueno como quiera. Pero en este tipo de caso, cuando las personas me dicen, cuando mira que le quiero dar 10 mil dólares al cliente, le quiero dar 20 mil dólares al cliente, pues tendrías que utilizar este tipo de préstamo y venderle la opción. Mira que si usted se va a solar, le van a dar 20 mil dólares. Este adelantado y a la persona lo va a ver como wow, esos 20 mil dólares yo me voy para Disney o hago cualquier otra cosa porque ya sintió que el dinero llega una vez que esto se lo pagan dos semanas después que se instala el sistema. Son otras opciones que tú tienes para poder ofrecerle al cliente. Entonces, seguimos con el FaxPay. FaxPay es simplemente una idea que le vendes al cliente de que no va a pagar intereses por el, si es el FaxPay, que se llama aquí FaxPay. Vamos a buscarlo acá, FaxPay. El 5.99 FaxPay, 60 meses. Esto significa que el cliente no va a tener intereses por los primeros 5 años. Cero interés, 5 años. Ves que costó nada más 64 mil dólares. Si le, este 64 mil dólares por los primeros 5 años, todos los pagos que haga el cliente se van directamente al principal. ¿Qué quiere decir? Que el principal es 64. Si él pagó 4 mil dólares el mes siguiente, pues ahora le quedan 60. No hay interés por los primeros 5 años. Pero una vez que se active el interés, va a pagar el 5.99 desde el mes 61. Ese es el FaxPay para las personas que quieren pagarlo rápido. Ahora bien, si tú eres inteligente, le dices, mira, yo no ofrezco a esto para una persona que lo quiere pagar rápido. Si la persona lo quiere pagar rápido, yo no le voy a dar el Good League FastPay. Porque ese producto realmente lo que hace es que cueste más el sistema. Yo le daría mejor el de Mosaic, 30 años, 6.29, que le cuesta solamente 45 mil dólares y le quedan 15 mil dólares más baratos. La persona lo quiere pagar rápido. Bueno, pues vamos a ponerle este. Porque tú y yo sabemos que cuando no hay intereses, la financiera pone su ganancia en el principal ya. No te voy a ganar los intereses. Esa es la ideología que tiene la persona. Pero ya la persona, cuando tú le pones estos números y le das a entender, te va a decir, ¿sabes qué? Dame el que me cuesta menos porque lo voy a liquidar más rápido. Y ya la persona salió ganando. Entonces, esas son las herramientas que tú tienes a la hora de tú hacer el financiamiento. O sea, tú tienes que conocer cada producto, cada dealer fee que tú tienes. Yo te recomiendo que vayas poniendo en la propuesta, viendo los diferentes productos que tienes y ver cómo cambian los precios para que te vayas familiarizando. Porque a la hora de un cambio que, o sea, si te agarró en curva en ese momento que estás cerrando y nada más te aprobaron 55 mil y el sistema costaba 68 y tú no sabes qué hacer, perdiste la venta. Porque en ese momento que cuesta 68, tú tienes un chance, una oportunidad de cambiar el interés y que el préstamo baje. ¿Ok? Pues sí, mientras más el interés más bajo, más cuesta el principal. El interés más alto, menos cuesta el principal. Y como quiera se lo pudiste haber vendido. ¿Ok? Eso es lo que quería compartir con ustedes de las diferentes. También tenemos Sunlight que vendría siendo más o menos lo mismo que Mosaic, que sería que Gugli. Mayormente Sunlight y Gugli tienen la misma nivel de aprobación, pero no tienen las opciones. Una vez que tú apruebas con Sunlight, que te aprueba, te manda los documentos por la aprobación. Igual que Gugli. Si te aprobó 55, al cliente le llegan los documentos de 55 y entonces tú tienes que estar ajustando el préstamo a 55. Sin embargo, con Mosaic no ocurre eso. Porque Mosaic, si el préstamo es menor que lo que tú quieres que financie, no te va a dejar enviar los documentos hasta que tú ajustes el número. Y así es mucho más fácil. Porque ahora tú vienes, ajusta, le dices, déjame hablar con la empresa. Es lo que yo hago a veces. Le digo, déjame llamar a mi supervisor a ver si te puedo conseguir, que te pueden dar con los 55, porque realmente no calificaste para esto, pero voy a tratar de calificarte. Y como yo sé que si yo cambio el interés, lo califico como quiera, pues mira, te lo aprobaron. Pero ¿sabes qué? Te va a subir el interés un poquitito. Subió al 2.99, pero te aprobaron con los 55. El sistema, no le tengo que estar quitándole paneles al cliente. No le tengo que quitar beneficios del proyecto. Solamente le cambié el interés y bajó la cantidad financiada. ¿Ok? Eso es muy bueno que lo sepa. ¿Ok? Este, ok. Vamos aquí a las preguntas rapidito. Ramos, Carolina. ¿Cuál es la diferencia entre el FlexPay 60 y el FaxPay 60? Este, ok. El FaxPay, una vez en lo que... Sí, este, ok. Una vez, voy a contestar esta pregunta de Carolina. Te voy a explicar rápidamente cuál es la diferencia entre el FlexPay y el FaxPay. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos un FlexPay y aquí abajo tenemos un FaxPay. ¿Verdad? Y aquí te lo va a decir en... Vamos al FlexPay y ¿qué nos dice el FlexPay aquí? ¿Verdad? Vamos aquí. Este, vamos al FlexPay Information. Dice aquí que el FlexPay, Carolina, dice que el FlexPay después de los 60 meses va a tener la primera remortización. Pero después, cada 12 meses va a tener una remortización por request que el cliente tiene que llamar que quiere una remortización siempre y cuando el cliente haya puesto al pago principal $2,500 o más. Puede pedir una remortización, ¿ok? Ese es el FlexPay. El FaxPay no tiene remortización después del término. ¿Ok? Si vamos al FaxPay, vamos aquí. El FaxPay no tiene eso. A los 60 meses, él tiene que haber puesto ya el Task Credit completo en 60 meses y no tiene interés los primeros 60 meses. Ese es el FaxPay. No tiene interés en el término. Si agarraste un FaxPay 60 meses, si agarraste un FlexPay, el FlexPay sí tiene interés desde el principio. Lo único que todos los pagos que le vas a hacer desde el principio se van directamente a lo que es el interés, no se van al principal. El FaxPay, todos los pagos que tú hagas los primeros 60 meses se van al principal todos. Esa es la diferencia entre un préstamo y el otro. Muy importante que tú puedes leer los detalles. Aquí te lo dice que el FaxPay, this loan automatic, va a ser la remortización a los 60 meses, pero ya no tiene más remortización. Y tiene que haber un pago mínimo al principal de $2,500 o más para poderlo hacer. ¿Ok? Para poder hacer esa remortización. ¿Ok? Espero haber contestado tu pregunta, Carolina. Déjame ver si hay otra pregunta. Rapidito aquí. ¿Ok? One chat. Ok. Todo lo que está en la plataforma se puede utilizar. Claro que sí. Todo lo que está en la plataforma. Entonces el FaxPay si pagas, pagas con todo y el interés si da. Ok. Entonces el FaxPay si paga, paga con todo y interés si da al principal. Exactamente. Bueno, si tú pagaste con todo y interés si da al principal porque el FaxPay, los pagos del FaxPay, depende del término que tú escojas. Si escogiste 18 meses FaxPay, pues los primeros 18 meses van a ser puro interés. Tú le puedes dar por encima al pago del principal directamente, pero la remortización únicamente la va a aceptar si haces un pago más grande de la cantidad asignada. Por lo tanto, la primera remortización que es automática. Tú no puedes pedir una remortización antes de los 18 o antes de los 60, dependiendo el tipo de FaxPay que tú escojas. No puedes pedir una remortización antes de eso. Ok. Entonces, si tú, si después de que se cumplió lo del término del FaxPay, tú puedes hacer una remortización cada 12 meses por request en el FaxPay. Los otros préstamos no tienen ningún tipo de remortización. Nada más el único que tiene remortización cada 12 meses es el FaxPay. Los demás es al término que diga. Si es un FaxPay, un FaxPay solamente va a tener la remortización. Si es de 60 meses a los 60 meses. Si es de 36 meses a los 36 meses. Ok. Ahora bien, vamos a ver si hay alguna otra preguntita por aquí. Ok. 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 El que vendí de 5 años, FaxPay, interés 5.9 y ya yo, este, déjame ver qué dice aquí Carolina. El que vendí de 5 años, FaxPay, este, el interés de 5.9 y ya yo, hoy vale, ok, 3 mil más. Exacto, los préstamos van a cambiar, pero eso no va a cambiar la industria. Ok. No se preocupen que los intereses suban, los billes eléctricos van a seguir subiendo también. Entonces, yo creo que sí, hay que ponerle urgencia, hay que aprovechar lo que tenemos ahora, pero no se sientan que, ah, es que subieron los intereses, ahora no va a vender. Sí, vas a vender, porque siempre la gente va a seguir comprando, la gente no va a dejar de comprar, porque el concepto de nosotros es vender valor, no venderte un precio. O sea, yo te vendo el valor del equipo que estás comprando, cuál es el efecto, tu dinero se está yendo a una inversión a tu propiedad, ya no lo estás tirando a la basura. Pero los productos que tenemos, ahora bien Carolina, para que veas la diferencia entre el que me explicaste ahora de 5 años, para que tú veas una cosa. Si la persona lo va a pagar en 5, el Fax Pay, 5.99, 60 meses, el Fax Pay, vamos a ver la diferencia, para que te veas una cosa con la otra. Y tú puedes compararlo, vamos a poner un Fax Pay con todo, ¿verdad? Aquí tenemos el Good Leap, 25 años, 5.99, Fax Pay, vale 60 mil, vale 64 mil dólares. Si yo te lo hago con Mosaic, y te pongo el 30 años, 6.29, vale 45 mil dólares. O sea, el cliente ganaría en este más, porque le cuesta 20 mil dólares menos. Entonces, esas son las cosas que cuando él ve, ¿qué prefieres? Si lo quieres pagar en 5 años, yo te doy este. Si lo quieres a largo plazo, entonces te doy otro. ¿Ok? Porque el de largo plazo cuesta más, este, con interés bajo, cuesta menos el pago mensual. Dependiendo lo que quiera el cliente y cómo lo podamos, donde él se ve, pagándolo a corto plazo o pagándolo a largo plazo. La buena ventaja que tiene el otro de Good Leap, el Fax Pay, es que el de 65, el 55.99 es que le puedes dar un incentivo mucho más grande al cliente. ¿Ok? Porque si tú pones este, el 5, el 5 punto, si tú pones esto, si pones el 25 Fast Pay, 5.99, entonces la persona, perdóname, el Flex Pay. Si tú pones el Flex Pay, 5.98, 60 meses, le puedes dar 23 mil dólares de incentivo. Claro, lo que se va a financiar son 82 mil dólares, pero dependiendo qué tu cliente quiere. Si tú determinas que tu cliente necesita 20 mil dólares para hacer un patio, para hacer algo, pues le das este y le dan esos 23 mil dólares cash cuando instalen el sistema. Y el cliente pues se fue contentito porque piensa que él ganó, ¿la? Pero son 82 mil dólares que se le están financiando. Dependiendo si él puede aguantar el pago, se lo damos así. O le puedes decir que esos 23 mil dólares para pagar los primeros cinco años. Dependiendo como tú se lo quieras dar. Yo no he usado ese porque me gustó más este, el Mosaic 6.29 porque cuesta 45 mil dólares. Entonces, cuando la persona lo quiere pagar en corto tiempo, le doy eso. Si lo quiere a largo plazo, le doy este. El 25 años, 25 años 1.49. Que lo tenemos por ahora, esto va a cambiar, pero le doy a largo plazo porque el interés bajo, el pago queda bajo. Entonces la persona puede ver, comparar. Usted quiere que le cueste 63 o que le cueste 45. Créeme que hay personas que primero me dijeron quieren un interés bajo y cuando les mostré las diferencias de lo que es el interés bajo y por qué las financieras dan un interés bajo. Él entendió, así que tú piensas que la financiera te da cero interés y no va a ganar nada. La financiera va a poner su ganancia al principio, en el principal. Y tú lo pagaste mañana, la financiera ganó. Lo pagaste en 30 años, la financiera ganó, aunque te dé cero interés. Pero cuando tenemos los intereses altos, la financiera lo que quiere es que tú lo pagues a largo plazo. Para ello ganarte en el interés. No quieren que tú lo liquides tan rápido, pero si el cliente lo liquida rápido, gano el cliente. Y eso tú lo aconsejas al cliente y le das diferentes opciones. Ya él puede ver que él tiene la opción de un préstamo bajo o un préstamo alto. Ok, así que. Vamos a ver aquí qué más. Ok, pero el 6.29 queda con 46 mil. Este si da extra, no se va todo al capital. Bueno, claro, se va todo al capital. Si tú tienes un préstamo de 46 mil dólares y tú le das 5 mil al principal. Acuérdate que el interés es anual. Todos los meses tú vas a pagar un poquito de interés. Pero si tú diste más al principal que al interés. ¿Verdad? Más al principal, le diste más al principal. Pues al próximo mes se va a calcular menos interés a largo plazo. Vas a pagar menos porque lo estás liquidando en corto tiempo. Ok, entonces esa parte, pues dependiendo cuál sea el cliente. Entonces, ¿qué tal el Mosaic 4.99? También el 4.99 Mosaic, Juan, lo que de Mosaic, lo que tiene es un poquito más de dealer fee. Pero está el 4.99. Yo le estoy diciendo esto porque te vas a encontrar ahora que la curva de aprobación subió. ¿Verdad? Porque ahora no aprueban 600 puntos. Ahora tienen que subir la... Este, Google Leap está aprobando 6.70. Entonces subió la curva de aprobación. Y tú tienes que jugar con la cantidad que están aprobando. Porque si le aprobaron 45 mil, 55 y tú no tienes una opción. Pues puedes perderle el cliente. Entonces es mejor subirle el interés un poquito y sigues con el cliente para adelante. Mira, felicidad, te lo aprobaron. Lo tengo aquí. Solamente que te aprobaron a este interés. Porque el interés más bajo te sale más caro el sistema. Y explícale por qué. Porque la financiera le gana en el principal. Y al tú explicarle eso, él va a entender que es mejor esta opción. ¿Ok? Entonces déjame ver acá. Yo tengo una pregunta con los intereses que subieron. ¿Eso aplica desde que el momento que subieron aplican también los antiguos clientes? Bueno, no. Solamente Víctor Figueroa. Los intereses que subieron solo aplican a los nuevos clientes. El que compró el sistema con el interés que tuvo anteriormente no le afecta. Eso no le afecta a clientes que ya compraron. Ahí en la plataforma podemos practicar. Sí, tú puedes practicar en la plataforma con la propuesta. Puedes cambiar los diferentes loans. Puedes ver cómo queda el pago. Puedes ver cómo queda el principal del préstamo. Este siempre va a ser el principal. El que te va a aparecer aquí, que sería el loan amount. Ese es el principal. ¿Vale? Todas las deducciones nada más son. Este es el netcox. Después que el cliente puso todos sus incentivos y cosas así. Pero todo va a aparecer en la plataforma. Sin tener un cliente. Bueno, no. Tendrías que pedir. Rey Santiago. Tendrías que pedir. Hacer una propuesta. Pedirla. ¿Verdad? Si no eres mentor todavía, necesitarías que el mentor pidiera la propuesta. Y o si no eres tier 2. Tier 2. No puedes pedir propuesta. Lo tiene que pedir un mentor por ti. Entonces, pero le dice al mentor que quieres practicar con los loans. Verificar los diferentes y la deja la propuesta así en blanco. Y entonces ya cuando la vayan a presentar, pues ya se acomoda como se va a vender. ¿Ok? ¿Ok? Ya. Entonces Carolina, espero haber contestado tu pregunta. Porque recuerda que mientras más beneficio tenga el loan que es un Flex Pay, va a costar más el loan. Si es un Flex Pay, va a costar más el loan. Si es interés alto, va a costar menos el loan. ¿Ok? Porque la financiera te va a querer ganar en el interés. Este, porque el dealer fee baja cuando ponemos un interés alto. El dealer fee es la ganancia que le pone la financiera en el principal. Este, vamos a ver. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, interés? Si tienen que, sin tener un cliente. Si, si, alguna pregunta que tengan para mí. Adelante. Si tienen alguna pregunta, déjenmela saber ahora. ¿Ok? Porque esas son las opciones que te vas a encontrar. Te vas a encontrar con. Este, si te vas, si te vas a encontrar muchos clientes que le aprobaron 45 mil dólares. Ya Mosaic, el mínimo lo bajó un poco. Hay clientes que están aprobando nada más 45 mil dólares. Y entonces tienes que bregar con 45. ¿Ok? Tienes que bregar con 45. No significa que se acabó todo. Si no, vamos a subir el interés. Porque el mismo proyecto te lo puedo vender. Este mismo de 63. En vez de yo bajar mi comisión para poderle aprobar 45, mejor subo el interés. ¿Ok? Subo el interés en este mismo proyecto. Subo el interés al máximo. Y si tengo que bajar esos 756 con 4. Se lo quito de la comisión. Quito de alguna otra cosa. Y no tengo que bajar 15 mil dólares de entre margen y cosas así. Y ni tengo que estar sacrificando paneles del cliente. Nada de eso. ¿Verdad? Para que el cliente se sienta igual de. Que se sienta bien. ¿Ok? Así que mi gente. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Ya el próximo. La próxima parte va a ser. Este. Va a ser su nova. Va a ser su nova. La próxima parte. Que vamos a estar hablando de los financiamientos. Y los links. De la parte de los links. Solamente su nova. El próximo son. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es el. Es el. Este. Dice aquí. Miro. Dame William. Pueden enviar la presentación. Para seguir. Estudiando. Este. Por favor. Sí. Yo les voy a enviar esto a grabación a todos. Para que la tengan. Este. Pueden aplicar el cliente que no califica. Tiene un crédito malo. Ok. El cliente que no califica. Y tiene un crédito malo. Pues no calificó. Ya tendríamos que poner un cosigner. O alguien que aplique junto con él. Siempre tiene que estar el titular de la propiedad. En el préstamo. No puede poner una persona nada más que tenga el crédito bueno. Si no está el titular. Entonces aquí lo otro. Dice Carmen. Dice William. Ok. Dice aquí. ¿Cuál es el costo real del loan? O switch to solar. O switch to solar. Ok. Aquí. El costo real del loan es cash. Si lo compras cash. Ese es el costo real del sistema. El costo real del loan. Siempre va a estar aquí arriba. Este es el costo real del loan. Lo que el cliente pague. En intereses. Eso no aparece aquí. Porque eso es lo que va a pagar. Dependiendo el tiempo que el cliente decida seguir pagando ese loan. Por lo tanto. Cuando el cliente. Y eso incluye los intereses. Ni cuando usted compró la casa. Le dijeron que costaba tanto con intereses. Si usted la paga en 20 años. La paga en 10. O la paga en 5. Decisión de usted. El interés. El interés es que los ganan anuales. Mientras más años estén. Más intereses te ganan. Mientras menos años lo hagas. Menos intereses te van a ganar. Ok. Así que. Con su nueva. Con su nueva. Eso va a ser la próxima. Ese no lo voy a hacer ahora. Porque su nueva es un poquito más complicado el tema. Entonces lo vamos a hacer en la próxima. El financiamiento. Parte 3. Que vamos a estar hablando de la parte de los leads. Y vamos a hablar de los otros beneficios que tenemos. Este con su nueva. Ok. Así que muy buenas noches a todos. Bendiciones. Este le paso. Voy a estar subiendo este videito. Para que lo puedan practicar también. Y puedan ver las diferentes opciones que ustedes tienen. Para que ustedes mismos. Cuando se encuentren con este tipo de situación. Sepan cómo manejarla. Este. Si a mí me aprueban un cliente. Y no me lo aprueban completo. Yo busco y le subo el interés. Y tengo la opción. Por eso uso Mosaic. Porque Mosaic me da la oportunidad. No tengo que estar llamando a Construber Selby. Que me haga un chain order. Cuando tú estás cerrando. Tú tienes que cerrar en ese momento. Porque si le das al cliente que piense. No cierras. Ok. Así que. Buenas noches a todos. Bendiciones.